San José Obrero 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 diálogo, diálogo entre las personas. Yandeko, ya se cara a peipona mía, ya se cara a lo que el Señor justamente quiere que el hombre viva. Nosotros tenemos que preocuparnos de vivir, de trabajar. Hoy, al celebrar también a San José Obrero, nos invita a un trabajo de reconstruir nuestra nación. Reconstruir la nación no significa simplemente, entonces, reconstruir escuelas o reconstruir muchas de las cosas caídas, nuestros caminos, nuestras calles, sino que, sobre todo, reconstruir a la persona. Y en la medida en que nosotros vivimos en la dignidad, ciertamente, que todo lo que nos rodea será hermoso, será maravilloso. Que la bendición del Señor por intercesión de San José Obrero descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.